¿Qué es un software que permite gestionar modelos ERM o sistemas de administración de riesgos, tales como riesgo operativo, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, sistemas de prevención del lavado de activos y de financiación del terrorismo? La aplicación cuenta con cinco módulos que buscan en forma articulada entre sí fortalecer los sistemas de gestión de riesgos y de control interno de las organizaciones y dar aplicabilidad con sólo el uso de las diferentes funcionalidades a metodologías de reconocido valor técnico sin requerir que los usuarios sean expertos en dichas metodologías. Para cada módulo, el sistema cuenta con un mecanismo de gestión automático que opera mediante notificaciones enviadas por correo electrónico a los diferentes usuarios que se les asigne planes de acción con una fecha de cumplimiento de las mismas. Genera un proceso de escalamiento de estas notificaciones, basado en la estructura organizacional de la compañía, escalando los posibles incumplimientos de los planes de acción en forma automática, mediante correos a los jefes o superiores inmediatos de los responsables asignados al cumplimiento de dichos planes. Módulo de gestión estratégica Desarrollado bajo la metodología de Balance Scorecard Permite gestionar modelos de plan estratégico al interior de las organizaciones bajo una lógica sencilla pero efectiva. Facilita el cumplimiento de los diferentes objetivos estratégicos de las organizaciones, así como de las estrategias definidas para el cumplimiento de las mismas. Visualiza bajo una sola pantalla denominado cuadro de mando integral, en forma consolidada los avances del plan estratégico, facilitando la visualización de cumplimiento de objetivos. Permite crear indicadores de gestión a la medida de las necesidades de las organizaciones, y gestiona los resultados de dichos indicadores con diferentes gráficos, facilitando la visualización de comportamiento de resultados versus metas u objetivos fijados. Es un modelo ideal para hacer seguimiento y apoyar el cumplimiento estratégico de las compañías. Módulo de calidad Este módulo es ideal para las empresas que cuentan con sistemas de gestión de calidad. Desarrolla todo el esquema metodológico de la norma técnica ISO 9001-2015. Permite documentar y gestionar dichos sistemas, bajo una estructura sencilla e intuitiva que facilita a sus usuarios apoyar el cumplimiento metodológico de este sistema. Módulo de riesgos Sherlock es un software que apoya la estructuración del sistema de control interno bajo la metodología de COSO 3. El esquema de gestión de riesgos que ejecuta se basa en el cumplimiento metodológico de la norma ISO 31000. Permite adelantar todo el proceso de identificación de riesgos, medición de riesgos, todo lo que es identificación y valoración de los controles asociados a los riesgos, y definir mecanismos de monitoreo a través de la gestión de indicadores de riesgos. Permite gestionar los eventos o incidentes que presenten las organizaciones y determinar cómo estos pueden llegar a incidir en los riesgos ya identificados o en las clasificaciones ya establecidas. El módulo de gestión de riesgos permite la construcción de mapas de riesgos, mapas de calor a través de unas matrices de riesgos 5x5, que permite visualizar a nivel de áreas o procesos los diferentes riesgos identificados dentro de la herramienta. El módulo de auditoría es ideal para los departamentos de control interno, departamentos de auditoría interna, departamentos o áreas de auditoría externa. Se basa en metodología de las normas internacionales de auditoría y ejecuta auditorías basadas en riesgos. Facilita la estructuración de los planes anuales de auditoría o por el tiempo que estos estén diseñados. Todo el proceso o ciclo de una auditoría puede ser gestionada a través de la herramienta. Permite la administración de programas de auditoría, la administración de los recursos y equipos de la auditoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!